Una de las funciones más destacadas del Air 3S es su sensor LIDAR y su regreso a la posición de origen avanzado, aprovechándose de la seguridad que le aporta ese LIDAR y que puede regresar a la posición de origen siguiendo la trayectoria que hemos realizado de una forma muy muy precisa, o por lo menos eso es lo que nos dice DJI. Y en este entorno sin satélites, con baja luminosidad y muchos obstáculos, vamos a probar si el Air 3S es capaz de regresar a la posición de origen. Va a ser una prueba muy divertida, voy a volarlo por interior y exterior poniéndoselo muy complicado y vamos a ver si cuando pulse el botón de RETURN TO HOME se choca o regresa a la posición de origen de una forma precisa. Vamos a ir. Vamos a probar a ver qué tal se comporta el Air 3S volando en entornos complicados, muchos obstáculos, muchas columnas, muchos lugares oscuros por los que pasar y luego haciendo un RETURN TO HOME automático. A ver qué tal nos replicaría por todos estos obstáculos. Como veis hay muchísimo hierro, columnas, vigas, hormigón y elementos que podrían ser peligrosos. Y vamos a ver qué tal se comporta, si es capaz de hacer un regreso a la posición de origen de forma autónoma por todos estos obstáculos por los que estamos pasando. A ver, por encima de las hierbas. Y vamos a bajar hasta esta zona de viñedos y aquí en estos viñedos vamos a probar el RETURN TO HOME. Vamos a revisar primero las configuraciones, lo tenemos en esquivar, opciones de esquivar normal o elegante, el normal hacer movimientos más bruscos, el levante más suave y por otro lado la distancia máxima 480. Y vamos a poner RETURN TO HOME óptimo y vamos a darle a regresar, a ver cómo lo regresa. En este caso no se eleva hasta los 50 metros, no le hace falta. Y sobre todo a ver cuando se esté acercando al polideportivo, a ver cómo hace esta parte que es la más... Bueno, realmente es la complicada, que es la de entrar y pasar por dentro de los diferentes obstáculos. Fijaros que ahí ya va a descender. Tiene que pasar por esa puerta que era una de las más complicadas, tanto por los árboles como por los hierros y el cristal. Muy poquito espacio, me ha preguntado ahí si quería cancelar el RPO porque he encontrado que era una zona complicada, pero fijaros cómo la trayectoria la está siguiendo exactamente igual por donde ha salido, por encima de las hierbas, ahí desciende un poquito. Perfecto. ¡Uf! Pasa cerca del hierro, perfecto. Pasa por detrás de la columna. Y ahora ya gira a la derecha para enfocar este pasillo muy estrechito entre obstáculos. Fijaros que satélites no tiene, estamos volando simplemente con posicionamiento inferior y con el sensor LIDAR que le da la precisión de los obstáculos que tiene delante. Fijaros cómo está subiendo por esa rampa y se está pegando a la izquierda. No, pero corrige, menos mal. Cuidado que hay una viga a la derecha. Cuidado con esa viga, por favor, vete un poquito a la izquierda, vete un poquito. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Se ha corregido el mismo. Perfecto. Y vamos a ver cómo se está aproximando ya a la zona final. ¡Uf! Por ahí sale. Fijaros que... Yo no estoy tocando nada el radiocontrol. Aquí está el dron haciéndolo todo de forma autónoma. Y ahí va despacito pero con seguridad avanzando. Avanzando. Entre los obstáculos, entre todos los hierros y todos los obstáculos que hay aquí, columnas. Muy bien, muy bien. Y parece que va al punto de origen tal cual. Fijaros ahí, ha hecho un cambio que probablemente lo había hecho también en la trazada original. Y ahora sí, se va acercando al punto final. Ahí ha hecho un descenso un poco raro. Pero parece que va a clavar la posición de despegue. Esperemos que así sea. Bueno, aquí en la línea verde la verdad es que no la está clavando porque parece que se vaya a quedar aquí al borde de la piscina. Pero, no, efectivamente en entorno real sí que... Bueno, no la va a clavar porque se ha desviado como un metro aproximadamente. Pero veis cómo ha regresado de una forma impecable. Bueno chicos, pues ya lo habéis visto. La verdad que tiene un regreso a la posición de origen sorprendente en situaciones complicadas. Cuando estamos en exterior, bueno, pues es muy sencillo regresar al punto al que hemos despegado. Porque si no hay obstáculos, pues se va a elevar o va a hacer una trazada recta. Pero cuando estamos en interior, cuando hay muchos obstáculos, como en este caso, cuando no hay satélites, cuando no hay luminosidad, el sensor LiDAR le aporta muchísima seguridad y regresando de una forma precisa por la misma trazada que habíamos realizado, como habéis visto, completa el recorrido sin ningún incidente. La verdad que me ha sorprendido. Y seguiremos probando el AR3S y otras novedades que están por venir en los próximos vídeos. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Adiós, chicos.